¡Adiós! ¡Adiós! El sonido pegajoso, el sonidito ese No sé, no sé Pero no sé, yo me imagino que va a ser un video muy fuerte Muy hablado Y que va a quedar aquí en nuestra memoria Así que vamos a verlo porque ya se estrenó Ay, toda estupida, se me olvidó que ya se había estrenado aprovecho para enseñarles estos cubrebocas que están increíbles, son de una marca mexicana esta marca se llama Iconico, desafortunadamente con la contingencia pues dejaron de trabajar y pues es un taller que quiere seguir generando dinero para todas las personas que trabajan en él y pues aprovecho para decirles que vayan a comprarles porque son súper seguros, son de los que no les pasa el aire además traen tres filtros, están hechos de algodón, de poliéster, tienen aquí como un compartimiento para que le metan filtros intercambiables y pues van a ser súper duraderos, son muy buenos, traen un alambrito aquí para que lo adapten a su nariz esta versión del arcoiris a mí me parece una cosa lindísima, de todas formas les voy a dejar el link para que puedan ir a comprarlo si entren con mi código Damián DGC para que les hagan un descuento y pues ya ahorita mi mamá entra a mi recámara y me ve así y me dice llora y ahora pues ya va a llover, ya va a llover ahora la portada está buenísima, ya de entrada las dos están así muy perras, muy de mirenme, aquí estoy yo y no me gustaría que fuera como un combate como de ver quién es más sino mejor dicho como esta unión de somos perras y nos podemos unir para dominar el mundo claro que sí manas, claro que sí ahí van, 3, 2, 1 no, trae como algo muy similar, es que se inspiró en mí, dijo obviamente, claro que sí véanla, es que eso, ese disfraz, este vestuario, este vestuario de látex a mí me parece una cosa increíble soy turbo fan de todas estas telas, estas prendas que son exóticas que, que, o sea, regularmente no ves en la calle pero todo, o sea, vean los picos, vean los picos manas, no es cualquier cosa el látex, el maquillaje está brutal, el color de cabello las mallas, el cuchillo enterrado en la pierna ya está su, ya está su séquito como diciendo, aquí estamos todas listas para, para enfrentar todo los vestuarios están increíbles, la colorimetría, todas estas tonalidades de rosa, contrasante con el negro el arnés, las mallas, la red, las cadenas, los picos, no sé, está como entre dark, entre wow, wow, vean las botas de Gaga vean el vestuario de Gaga, esto sí es épico vean el vestuario de Gaga, esto sí es icónico está lastimada como yo se pudieron dar cuenta que estaba como lesionada como que no podía caminar como que decía como, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada de nadie póngale la canción de la rosa de Guadalupe a ese momento yo cuando no quiero hacer nada así ya tiene coreografía y eso es algo muy cool porque seguramente veremos a muchas dándolo todo y esta canción yo lo dije en un tweet esta canción es para posar esta canción es para pasarela, para jotear, para bogear ¡Ariana! ¡Ariana, Ariana, no! ¡Las dos, oh my God! ¡Ariana! ¡No! ¡Ariana! bueno, es que Ariana es hermosa, yo soy súper fan de su belleza se me hace como, wow, no sé, me encanta, parece una diosa griega ¡Ay, te vas a caer el cuchillo! ¡Ariana! ¡Es mariposa! ya salió del capullo vean el color, el color de ella es como lila todo, como tornasoles ¡Ay no, sí! es que esto es, esto es arte, esto sí es una gloria sus alitas tenía mucho tiempo de no ver a Ariana bailar desde hace, desde cuando inició su carrera como bestia de quinceañera en Reforma, tenía mucho de no verla pero me encanta verla, me encanta verla ¡Wow! ¿Vieron ese peinado de Gaga? es como de, tía cositas, de cositas y como que le hicieron mucha manualidad así como que se fue a Chapultepec a peinarse no, yo, no sé cuál outfit me gusta más estoy trabada, estoy hasta esto ¿Vieron el maquillaje de Ariana Grande? parece muñeca, como con todo ese brillo ¿Cómo harán eso? ¿Son filtros? ¿Es maquillaje? que alguien me lo diga porque estoy fascinada y una haciéndose su maquillaje en pintacaritos y de los de 2x15 ¡Woo! ¡Ay! ¡Estoy maravilloso! ¡Guau! ¡No! Y Ana con el cabello suelto ya, ya la rompimos esto me está causando como como un placer, como me está dando como si comiera helado después de hace mucho tiempo me está dando, me está dando el patatús como si hubiera comido tacos al pastor en un puesto callejero ahorita no, no, no se ve brutal es como, no sé ustedes pero es como un intercambio entre el maquillaje de Ariana entre ellas dos entre sus culturas entre sus estilos la cola el maquillaje los ojos muy al estilo gaga los colores de cabello digo, no, no, no es que no esto es demasiado ¡El cabello! ¡Sí! ¡La cabella! Tengo que hacer una pausa porque era lo que justo decía antes del video no se trata de ver si esta es la más perra si esta es la reina si esta es la princesa se trata de dos personas que se dedican a cantar que se dedican a componer que se dedican a crear música si lo quieren llamar arte o no no importa pero que se están mezclando que se están mezclando sus culturas sus outfits los colores el estilo no sé es que esto es una brutalidad y además de esto están sanando evidentemente ya todos están unidos de las dos no sé si ver a Ariana Grande con esa cabellera es hermoso o sea, de verdad es muy es hermosa esta vieja véanla es perfecta yo no sé no sé, de verdad no, es que no es que esto es como me estaba marcando mi maestra ¡Ay! no lo puedo creer ¡No! ¡Wow! y terminan abrazadas yo no sé pero la gente decía como de ¡Ay! es que este video como que no tiene tanto power para mí es un video que sí tiene demasiado poder tiene empoderamiento femenino tiene uniones tiene como esa salvación del mundo una sanación el color rosa ¿qué significa eso? el color lila o sea, siento que está lleno de elementos de este video que lo hacen increíble tiene coreografía tiene glamour tiene todo tiene todo a mí la neta es que esta la maestra me está marque y marque ya voy a ya voy a créanme que me hace sentir así increíble esta canción me levanta demasiado el ánimo y creo que es lo que tenemos que oponernos ponernos con esa actitud positiva porque aunque el mundo se esté destruyendo tenemos que unirnos nosotros y creo que esta canción es lo que hace entonces hay que tomarla como algo chido a mí me encantaría que también fuera como algo icónico LGBT siento que sí lo va a hacer siento que lo está haciendo porque las dos son icónicas y wow de impacta darks me dan unas ganas de volver a repetirlo ojalá ojalá y rompa récords o sea de verdad ojalá y damos un performance se nos haga ver así en los vm o en donde lo quieran presentar siento que va a ser algo así siento que la van a romper de verdad es como wow es lo que necesitamos en el pop algo para jotear algo para bailar algo que nos ponga alegres wow no sé ustedes me encantaría saber su comentario pero de verdad vuelvan a analizar vuelvan a analizar el video si no les convenció y digan oye sí es cierto oye como que el ritmo está empalagoso como que sí está rico está bien rico para bailar ya me vi yo con la peluca en tiktok así ya me están marcando tengo mi clase de inglés que no se les olvide seguirme en mis redes sociales arroba damiandgc en todo suscribirse a mi canal y picarle la campanita para que les llegue el alerta en cuanto yo subo un nuevo video por favor por favor por favor dejen su comentario quiero saber qué opinaron de este video qué sí les gustó qué no les gustó qué les hubiera gustado ver y pues ya me encantaría leerles síganme en mis redes sociales arroba damiandgc que van a estar apareciendo por aquí arribita me estoy abriendo los cachetes con los pinches brackets pero nos vemos pero nos vemos en la siguiente les mando un fuerte abrazo un beso cuídense mucho y de verdad les deseo que tengan salud que su familia esté unida les mando mis mejores vibras mis mejores deseos y que Dios los cuide demasiado besitos abrazos bye nos vemos en la siguiente siguiente Gracias por ver el video.